Hola, soy Joan Rodríguez, bebé, candidata al Senado por Acumulación por Proyectos Dignidad. En esta ocasión quiero compartir contigo mi visión a favor de la vida y a favor de la familia. Y me gustaría comenzar explicando que ser pro vida no es solo defender la vida desde la concepción, cosa que definitivamente haré como legisladora, sino que también es afirmar y proteger la dignidad humana en todas las etapas y en todas las circunstancias de nuestra existencia para que tengamos calidad de vida. Por lo tanto ser pro vida implica muchas cosas, entre ellas trabajar para fortalecer las familias como el lugar natural e idóneo para que los niños crezcan en un ambiente saludable, en un ambiente estable y feliz. Pero también es procurar que los jóvenes se desarrollen de forma integral y que puedan tener aspiraciones futuras. Es crear y mantener las condiciones económicas para que los adultos en etapa productiva puedan tener un trabajo y un salario digno. También es cuidar a nuestros viejos cuando ya no lo puedan hacer por sí mismos. Ser pro vida es además propiciar que la población con diversidad funcional pueda insertarse con mayor facilidad en la dinámica social, entre otras cosas. En fin, promover una cultura de vida es trabajar por el bienestar de todos a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Como senadora voy a impulsar medidas dirigidas precisamente a proteger la vida humana y fortalecer la familia. ¿Cómo lo haré? Voy a impulsar legislación para limitar y prohibir el aborto dentro de los parámetros constitucionales, lo que nunca se ha hecho en Puerto Rico, a pesar de que la gran mayoría de los estados de Estados Unidos lo han regulado. Además, voy a impulsar políticas que fortalezcan las iniciativas del tercer sector para el ofrecimiento de cuidados prenatales gratuitos y de acompañamiento, tanto en el proceso de embarazo como en el proceso de posparto. Y también aquellas iniciativas para el cuidado y atención de la población de edad avanzada. Abogaré por la extensión de la licencia por maternidad y la creación de la licencia por paternidad en el sector privado. E impulsaré la extensión del horario escolar para viabilizar la participación laboral de los padres y a su vez colaborar en la formación de los niños y de los jóvenes en las artes, los deportes, la agricultura y las ciencias. También impulsaré la creación de incentivos que apoyen a las familias con hijos y legislaré la desconexión laboral para que cuando los padres estén fuera del trabajo puedan descansar y maximizar la calidad de vida de la familia. Estas son algunas de las medidas de mi acción legislativa dirigidas a proteger la vida y fortalecer la familia. Porque sin vida no hay familia y sin familia no hay país. Estoy convencida, en la vida está la esperanza. Cuentas conmigo y yo cuento contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!